Hace tiempo prometí escribirte una canción Como siempre, mal y tarde, la tienes aquí Sabes bien como soy, que no suelo mentir Siempre que lo hice fue por verte sonreír ¡Ya va a ver! ¡Te quiero escuchar! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo preve! ¡Va bien! Al cantar, me duele el corazón Y es lo que escucho cada noche, en cada estación ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! La última mesa se me enfría el café, mientras dices que te va bien Tranquila, ya no volveré a llamar No me volveré a saber Esta vez me marchó para no volver ¡Ya va a ver! ¡Te quiero escuchar! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡No siempre me va bien! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Al cantar, me duele el corazón! ¡Y es lobe! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! Se me va a ver La mejor parte es la última, joder Al cantar Me duele el corazón Primero Y es lo que esco cada noche En cada toque ¡Piensa que hay! No, 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 bollo no Piensa que hay Piensa que hay, oye Y ahora por amor, avance Un minuto, un minuto, un minuto Un minutito para mis fans Que me estarán viendo ahora mismo ¡Mamá! ¡Te quiero, mamá! ¡Mamá, te quiero! ¡Te adoro! ¡Mamá, que te quiero, mamá! ¡Que me llegue a punto en la ciudad!